En este momento tiene la palabra el señor Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Gracias, pero aquí voy a cambiar el orden del día. Yo voy a acoger por sorpresa a mis ministros y ministras. El primer punto que he visto de las intervenciones, obviamente no podemos recoger toda la gran cantidad de necesidades y propuestas, pero desde mi punto de vista y estando aquí, el primer punto que veríamos en breves dos, tres minutos, no podemos alargarnos más, tocar es la producción del acero, que está ligada al hierro, que está ligada al carbón de coque, la metalmecánica en el cordón industrial de Boyacá, como digamos uno de los grandes ejes de la industrialización de Colombia. Entonces me gustaría que el ministro de Industria en breve tiempo nos explicara cómo está viendo el ministerio este tema de la expansión de la industria metalmecánica y de la empresa Paz del Río, que hoy es propiedad privada de colombianos. Ha pasado por muchas manos desde la primera vez que vine aquí, precisamente hablar de ese tema a conocerlo. Pero, ministro, así que tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, por fortuna, nosotros hemos venido dialogando profundamente con los propietarios de Paz del Río y con el gobernador Barragán, que nos ha acompañado en varias ocasiones y hemos identificado varios puntos de la problemática que están en resolución. El primero, pues es el compromiso profundo que tiene Paz del Río con el tema de la defensa del medio ambiente y cómo lo ha venido desarrollando y al lado de eso, cómo han hecho un proyecto con colombianos, propiedad colombiana, en donde el tema de la financiación se volvió fundamental para el cambio del alto horno. Ese alto horno tiene un valor cercano a los 80 millones de dólares y hemos venido sosteniendo las conversaciones con ellos para trabajar con Bancoldes y para conseguir la financiación posible para poder hacer esa transformación productiva que es la fundamental en Paz del Río. Usted me dio tres minutos, entonces tengo que hablar muy aceleradamente. El segundo punto, nosotros hemos venido trabajando con todo el sector del acero en Colombia, básicamente en dos puntos. Existe lo que usted ha mencionado varias veces, el arancel inteligente y la defensa comercial. En el Consejo, en el AAA, esos asuntos aduaneros, arancelarios que tienen que manejarte, nosotros tenemos ya varias medidas, cerca de siete medidas, donde hemos protegido la industria nacional de dos cosas, la competencia desleal por los subsidios que existen en terceros países y esas medidas están vigentes y cuatro de ellas se están renovando en los próximos dos meses. Adicionalmente, a la industria del acero, sobre todo a los aceros redondos, se les ha venido no protegiendo, simplemente poniéndolos en condiciones igualitarias de desarrollo porque es necesario el tema de la normalización, el control de la calidad, la metrología y eso tiene que ver con todo el tema antisísmico. Nos inundaron de productos chinos que no cumplían con las normas de calidad y desde la Dirección de Regulación del Ministerio, trabajamos profundamente en el tema de detener y hacer cumplir con las normas de regulación para que no sigan construyendo con las tragedias que hemos tenido con respecto a las normas antisísmicas. En cuarto lugar, con Duitama, hemos venido trabajando profundamente en lo que están haciendo ellos en la transformación de los carros eléctricos, ellos están haciendo todas las carrocerías, con el gobernador también trabajamos ese tema, los carros eléctricos porque estamos en un proceso de apoyo a través de nuestros fondos patrimonios comunes, también con la construcción de un SASCA para la industria metalmecánica de autopartes con el apoyo al diseño de las autopartes eléctricas, que son las únicas autopartes con las que estamos partiendo al mismo nivel de todo el mundo porque nadie tiene los diseños y ahí es donde nos la estamos jugando, en esa industria de autopartes eléctricas y en todo un proyecto de reindustrialización con la política automotriz donde nosotros estamos aumentando, por supuesto, los porcentajes de incorporación obligatoria de autopartes nacionales, por otra parte, estamos dejando de dar ventajas simplemente si no hay inversiones por importación de vehículos, llámese eléctricos o no, porque es que los vehículos eléctricos es distinto cuando estamos hablando de transporte masivo o estamos hablando de transporte por carretera que deben ser favorecidos en su producción y lo que estamos promocionando es la inversión. Y permítame, señor presidente, un último punto, pues por supuesto en el proceso de reindustrialización, gobernador, usted se lo olvidó contar que nosotros, usted y yo lanzamos el programa de internacionalización de Boyacá, que estuvimos trabajando en todo lo de la zona franca de Boyacá, que con el Ministerio de Transporte estamos desarrollando el proyecto de PAIPA en esa materia y que estamos desarrollando todo el proyecto turístico, en la biodiversidad, con la Ruta del Libertador, que usted está trabajando con nosotros, con todo lo que hemos desarrollado en la zona de Villa de Leyva, en la zona de Suta Marchand, la zona de… bueno, toda esta zona del Alto Ricaurte, en donde estamos desarrollando los parques. Entonces, le decía que un último punto que tiene que ver con la parte de la soberanía alimentaria y que tiene que ver con los páramos. Por supuesto, el tema de los páramos con respecto a la minería tiene que ver con las multinacionales y tiene que ver con las negociaciones que hicimos de tratados de protección de inversiones con diferentes países del mundo y entre ellos los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y una cantidad de barbaridades de proyectos de inversión, que es lo que nos están matando por la seguridad jurídica que le estamos dando a esos proyectos de las multinacionales. El proceso ordenado por el presidente Petro de renegociación de esos tratados tiene dos condiciones. La primera, que de todas maneras estamos incorporando una cláusula en la renegociación de nuestros tratados, que primero está la naturaleza y después están los derechos de las multinacionales. Primero está el páramo y después están los derechos de las multinacionales. Y en segundo lugar, que estamos disminuyendo las demandas posibles que nos pueden poner, que son monstruosas y que son en este momento cerca de 12 mil millones de dólares que tenemos en demandas, haciendo y eliminando todo lo que es interpretación en esos tratados internacionales para la solución de controversias. Ese es un punto y esas negociaciones se están haciendo. Se tuvieron en el día de ayer con Emiratos Árabes Unidos, se hicieron con Suiza en la visita que usted me ordenó hacer a Europa. Ya se planteó en la visita con los Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, con la directora del USTR, la señora Tay, y se incorporó en las negociaciones y lo mismo se hizo. Adicionalmente, el último punto es con respecto a la soberanía alimentaria. Señor Presidente, nos ordenó hacer aranceles inteligentes. Estos aranceles inteligentes nosotros no podemos seguir desgrabando en los tratados de libre comercio al sector agropecuario y no podemos seguir sometiéndola a una competencia leal desde el punto de vista de los subsidios, las ayudas internas y otras medidas de efecto equivalente que están siendo aumentadas por los países desarrollados. Con la Unión Europea no nos van a permitir por el Pacto Verde exportar, porque tenemos productos químicos con los que ellos nos han infectado toda la vida y ahora nos cierran con los productos químicos de sus multinacionales y por supuesto estamos en una política de aranceles inteligentes donde el primer punto de los aranceles inteligentes tendrá que ver con la soberanía alimentaria y con el sector de los lácteos, con el sector de lo que tiene que ver con el maíz amarillo y el maíz menos en menor grado, el menor blanco y producciones que se tienen que recuperar, no con seguridad alimentaria sino con soberanía alimentaria y con la producción de nuestros campesinos y el acceso a fertilizantes limpios que no lo tienen en ese momento. Ese es el informe, señor presidente. Hola, ahí se fue de tiempo, pero me hubiera gustado el… porque el cambio del horno alto debe tener alguna significación desde el punto de vista de la tecnología de paz del río, hasta donde yo comprendí el problema, nos íbamos quedando atrás, más especializados en varillas que en… eso se llama laminados en acero plano. Presidente, eso es el laminados planos contra lo que son los aceros redondos, la especialización del nuevo horno tiene que ver con todos los aceros redondos y no precisamente con los laminados planos, los laminados en caliente, pero los laminados en caliente sí tienen una correspondencia en la industria del acero que ellos están manejando, laminados en sí, en frío. Pero a mí me gustaría saber… Es el cambio tecnológico. Otra oportunidad, porque si nosotros no pasamos a… laminados, incluso no en caliente, sino en frío, no competimos, y hoy una de sus inquietudes fue los aceros que se hacen fuera del país, que sí tienen estas tecnologías, y estos son imprescindibles para la metalmecánica, de la cual Boyacá ha sido una vanguardia en el país, y parte, digamos, de su industria tiene que ver muchísimo con carrocerías, etc. Pero si no resolvemos esa parte débil de la cadena, entre más se desarrolle la metalmecánica, más se importa acero. Y entonces usted tiene un problema ahí al frente de su sindicato, que no es el único, yo no sé por qué ahora hay tantos sindicatos en una sola empresa, eso es para debilitar el movimiento obrero. Por eso no les gusta que la reforma laboral tratemos de concentrar en organizaciones, incluso industria, las negociaciones laborales. Pero digamos, aquí hay un problema tecnológico que hay que resolver de vía a data, que a mí me gustaría tener mucha más claridad al respecto. Porque el objetivo es impulsar la industria metalmecánica de Boyacá, ese es el objetivo, ojalá con un aumento de la producción automotriz, que abandone un poco el CDK, o sea, simplemente ensamblar y que pudiéramos pasar a una etapa que hace tiempo debimos haber superado, sobre todo a partir del vehículo eléctrico. Estos temas de nuevas tecnologías del acero y de metalmecánica con baja huella de carbón y vehículos eléctricos, tiene que ver con otra problemática que aquí se mencionó, es el carbón. De lo cual hablaré ahora más adelante. Voy a darle la palabra aquí al Ministro de Salud, porque varias intervenciones gravitaron alrededor de un centro de salud en Paz del Río y, más general, la ampliación del Hospital San Rafael de Tunja. Me gustaría ver qué tiene usted en su ministerio alrededor de estos temas. Presidente, en primera instancia, quiero que le entregue al señor alcalde de Belén, a quien ya visitamos su hospital, que iniciamos con el primer CAP, con el primer centro de atención primaria, para que usted personalmente le entregue la resolución por cerca de, en este caso, 6.200 millones de pesos para iniciar la construcción del primer centro de atención primaria. Señor presidente, con eso se va a construir el primer CAP. Hoy logramos también visitar aquí, visitamos la solicitud que nos ha hecho el señor alcalde, el señor alcalde de Paz del Río, ya visitamos su centro de atención, su S, y, indudablemente, necesita un mejoramiento. Él ya tiene el lote, ya está con sus estudios. En estos días nos vamos a sentar con él a dar los últimos pasos. Probablemente unos 7 mil millones de pesos y tenemos dispuestos los recursos para él. Y una ambulancia que se acaba de hacer entrega ahora, aquí en el municipio. En esta visita hemos tenido la oportunidad de reunirnos con varios de los alcaldes, van a presentar sus respectivas solicitudes. Los municipios de Boyacá son municipios en su gran mayoría de sexta categoría y son fundamentalmente hacia donde está dirigida la reforma, señor presidente, porque van a recibir el subsidio a la oferta. No van a estar dependiendo de las EPS. Van a llegar los recursos directamente a ustedes, van a tener un presupuesto en cada uno de sus hospitales y van a poder tener un mejor funcionamiento y una mejor oportunidad como usted lo está planteando. Ya tenemos viabilizados los proyectos de Zamacá por 12 mil 800 millones de pesos, el de Suatá por 13 mil 117, es un total de 18 mil, pero el ministerio va a poner 13 mil 117. Y en estos días nos hemos sentado con los parlamentarios, con el doctor Suárez Baca y con Wilmer Castellanos y con el señor gobernador hemos charlado, porque indudablemente no podemos permitir que las capitales intermedias resulten trasladando los pacientes a Bogotá, a Bucaramanga o a cualquier otro sitio del país, cuando es aquí en la región donde tenemos que atender a los pacientes. Entonces, por esa razón, ya nos pusimos de acuerdo en proyectar una primera etapa para las urgencias y la infraestructura de alta complejidad de lo que es el Hospital San Rafael de Tunja. El señor gobernador va a poner 30 mil millones de pesos y nosotros vamos a aportar 25 mil para iniciar el proyecto en este momento y completarlo el año entrante. Como apenas vamos a comenzar ahora, mientras contratamos esa plata es suficiente y el año entrante terminamos entonces con la gobernación y el ministerio y con su presidencia, atendiendo entonces la solicitud especial de Tunja, que es muy necesaria, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, entonces, habría que pensar en la entidad hospitalaria para la del río, que no se le dice a esas empresas sociales del Estado porque si pasa la ley de reforma a la salud ya no vemos un hospital como una empresa, que es una gran deformación del ejercicio médico y de salud pública. ¿A quién dijo que un hospital es para ganar plata? Tampoco obviamente para derrocharla, pero un hospital esencialmente es para salvar vidas. Se mide en vida y no en dinero. Entonces, este cambio que trae la ley, pues el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, vuelve a la idea de que un hospital es antes que nada un instituto, no una empresa. Obviamente esas palabras no las podemos usar aún porque no sabemos el destino de la ley, pero ese es el criterio, digamos, para estas entidades de salud. Hay, ministro, para que usted anote, en lo que era la Dirección Nacional de Estupefacientes, que hoy se llama SAE, Sociedad de Activos Especiales, aún han venido llegando los bienes de los narcotraficantes, sus empresas, sus fincas, etcétera. Hay una muy grande que tiene que ver con la salud. Se llama Drogas La Rebaja. A los funcionarios les da miedo tocar ese tema y algunos vivos han querido quedarse con esa empresa. Drogas La Rebaja debe pasar al Ministerio de Salud. Allí con la cooperativa de trabajadores, no se trata de echarlos, hay que implementar tres grandes programas. Uno, cada punto de drogas La Rebaja ya, hoy puede ser parte de los centros de atención primaria que proponemos en la ley, en el proyecto de ley. Podemos comenzar a construirlos, pues, construirlos no, a transformarlos. Dos, como es la especialidad de esa empresa, pues, básicamente, para entrega y venta de medicamentos. Busque usted, ministro, que sean los más baratos. Hay que hacer acuerdos, incluso internacionales, para que allí se pueda entregar o vender, dependiendo de los sistemas de salud, medicamentos mucho más baratos de los que hoy hay. Y tres, allí hay tres empresas de producción de medicamentos, que yo creo que debemos potenciar, incluso articular a la producción de vacunas, si da, con la empresa Becol, esa es una de las paradojas de este país, del neoliberalismo, que hemos derrotado. el Instituto Nacional de Salud hacía vacunas para seres humanos y Becol hace vacunas para animales. Cerraron la producción de vacunas para seres humanos y dejaron la producción de vacunas para animales, mostrándonos un poco qué valor tiene para los gobernantes la vida humana. Ahora se trata de hacer ambas cosas, pero de comenzar una producción de vacunas en Colombia hechas por el Estado a través de su empresa Becol y ojalá usando estas empresas que hay en Droga la Rebaja. Que el miedo que hay en algunos para que esto se vuelva realidad cese. Las drogas, la rebaja debe ser una institucionalidad pública. Ya se extinguió el dominio es del Estado, pero al servicio la gente más necesitada del país cubre todo el país. Así que ese esfuerzo es el comienzo ya de la reforma a la salud. Bueno, Ministra de Educación, y sigue el director del Sena, aquí también se ha hablado de unas sedes universitarias, el programa fundamental de nuestro gobierno es la educación, por tanto, y en Boyacá sí que ha sido un eje desde los tiempos ancestrales ha logrado construir un buen sistema educativo por lo menos parcialmente. Entonces, me gustaría en su ministerio que le expresara aquí a la población boyacense toda cuáles son los planes del Ministerio de Educación alrededor de la educación superior y la educación en general en Boyacá. Muy buenas tardes para usted y muy buenas tardes para toda la comunidad de Paz del Río. Dos compromisos importantes de acuerdo a las peticiones que nos ha dicho la comunidad y también de acuerdo a las compresiones que se sostuvieron en las diferentes mesas. Tenemos por lo menos cinco ejes de petición importantes, pero quisiera priorizar en dos. El primero que tiene que ver con la universalización del PAE, presidente, nos están pidiendo aquí de manera específica que garanticemos que ampliamos el financiamiento de parte de la nación para aportar a lo que tiene la autoridad local. Con el decreto que firmamos… ¿Qué se está entendiendo? Por lo menos aquí entiendo poco. No sé allá. No se le escucha. Como más cercano el micrófono. ¿No se está escuchando? Más despacio. Ahora sí. Buenas tardes, Paz del Río. ¿Me escucha mejor? Muy bien. Bueno, ustedes hicieron cinco grandes peticiones, muchas de esas que tienen que ver con planta docente, transporte escolar, todo eso se revisó en las mesas de manera técnica. Para responder al señor presidente quisiera priorizar dos de ellas. La que tiene que ver con el PAE, firmamos un decreto, el decreto 0846, que habilita ahora a las juntas de acción comunal y a las madres cabezas de familia en sus asociaciones para que luego puedan contratar el programa de alimentación escolar. Entonces, con el incremento que vamos a hacer, esto nos va a posibilitar que puedan contratar el programa por esa vía. Así que eso es un cambio fundamental. Nos han solicitado también fortalecer el entrenamiento en carreras técnicas y tecnológicas, por eso, en alianza con el SENA, garantizaremos que las instituciones que requieren esos cursos adicionales los tengan en el marco del nuevo programa de aumento de cobertura. Entonces, señor presidente y el señor alcalde, garantizamos entonces que podremos entregar este programa de formación empezando en los próximos meses. Esas serían las dos respuestas más importantes, presidente, para destacar en este punto. Aquí hay dos sedes universitarias propuestas ya construidas. Y de acuerdo al gobernador en Puerto Boyacalle, en Suata. y la posibilidad de saltar hacia niveles de mayor calidad educativa, pues aquí es posible. Entonces, me parece que tiene que haber un programa específico de sedes universitarias en Boyacá. No solo en Tunja, donde se concentra mucho la educación superior, en la ciudad universitaria desde hace mucho tiempo, sino en las regiones de Boyacá, porque estamos hablando de 120 y pico municipios, con muchachos y muchachas que se quedan sin estudiar en esas regiones que no pueden llegar a Tunja. Y entonces, el poder acercar la universidad donde vive la juventud es fundamental. Entonces, no escuché mucho un informe al respecto y dejar a Boyacá por fuera del programa de sedes universitarios me parece que es un contrasentido histórico. No, señor presidente. Siguiendo sus instrucciones, el programa de infraestructura educativa contempla los proyectos que ya nos presentó el señor gobernador. Esos son proyectos que ya están terminados. Entonces, en el marco del programa de aumento de cobertura, garantizaremos que potenciamos el financiamiento de esta universidad. Usted ya nos autorizó financiar con dos puntos adicionales a la base presupuestal de las instituciones de educación superior oficiales para que garanticemos que puedan ingresar. Ahora, en el marco de la nueva adición con dos puntos adicionales que es un incremento histórico en la educación superior del país, nos va a permitir que con las dos sedes que ya están listas ingresen los estudiantes de todas las regiones y podamos consolidar las que nos han pedido como sedes nuevas. Ahora, Presidente, es importante considerar que de manera específica en la UPTC tenemos una situación que tenemos que garantizar la formalización de los docentes. Es decir, una mesa técnica de concertación que va a permitir que en todas las sedes adicionales se le pueda pagar a los docentes lo que se les debe en los periodos que se establecieron en esas mesas y que podamos fortalecer la vinculación en las sedes nuevas. Entonces, efectivamente tenemos plan de infraestructura que garantiza en Boyacá el avance del plan de infraestructura educativa y también tenemos el fortalecimiento del plan de aumento de cobertura. Entonces, eso lo tenemos garantizado, señor Presidente. A mí me parece que todo el movimiento estudiantil, el movimiento estudiantil de Colombia y obviamente en Boyacá debe citarse asambleas ojalá departamentales que superen la propia universidad y se mire de conjunto en un departamento de la educación superior para la reforma de la ley 30 que debe ser presentada en el periodo que viene de sesiones 20 de julio y que debe tener la máxima participación juvenil incluso los jóvenes que hoy no entran a una universidad y que algo tienen que decir al respecto. Es decir, que se desate un movimiento estudiantil en función de la reforma de la ley 30 que significa la reforma de la educación superior en Colombia y por tanto que en Boyacá se pueda convocar pueda hacer mesas no es solo movilizarse es estudiar presupuestos posibilidades escenarios de crecimiento de cobertura escenarios de crecimiento de la calidad financiación obviamente porque eso no aparece por magia eso aparece con dinero público pero creo que los movimientos juveniles deben expresarse alrededor de la reforma a la educación superior. Bueno, el director del SENA es paisano de todos y todas ustedes. Gracias. Presidente, no podría pasar dejar la ocasión sin reiterarle la bienvenida a esta tierra que como dijera el poeta es tierra fértil tierra buena que hace olvidar las penas en donde nuestros campesinos no labran la tierra sino esculpen el campo esa es Boyacá. Presidente, nosotros vamos a invertir alrededor de 80 mil millones de pesos en nuestro departamento de Boyacá y en Tunja no vamos a hacer una sede vamos a hacer tres tres sedes que van a quedar instaladas una en el Curubal otra en el antiguo terminal el alcalde de Tunja hay que agradecérselo nos donó esos predios con unos planos que adelantó uno de los mejores arquitectos del país el arquitecto Bonilla para hacer allí la otra sede y la otra será en el centro gastronómico haremos otra sede en Suatá y la otra en Puerto Boyacá Magdalena Medio e igualmente aquí en Paz de Río mediante un proceso de articulación alcalde ya hemos estado hablando con el rector del colegio vamos a implementar educación técnica para que los bachilleres salgan de su bachillerato con un diploma de bachiller en un brazo y el otro diploma de técnico en el otro brazo vamos a colaborar con unas aulas como usted lo ha pedido presidente de construcción no convencionales por lo tanto va a ser muy rápido esas aulas que son muebles entonces son mucho más fáciles de adecuar estamos ya en ese proceso de licitación y presidente es bueno desde aquí contarle al país que ya el martes vamos a firmar un convenio con Mintix Senatix es un convenio a través del cual el ministerio nos transfiere cien mil millones al año durante tres años para la educación técnica y tecnológica de aprendices del Sena con la viceministra Dora Mercado entonces estamos anunciándole eso al país porque nos parece que es muy importante con esos recursos además de los que tiene el Sena nosotros esperamos que en estos tres años que restan podamos llegar a la meta de más de un millón y medio de aprendices formados en tecnologías y en técnicos en la disciplina de TICS ese es como el informe presidente si hay alguna duda estamos prestos a solucionarlo en este momento Colombia no tiene un sistema de educación para lograr que salgan técnicos profesionales expertos incluso en temas como programar computadores si ustedes miran un poco la propaganda que hay al respecto se degradó el concepto de programar computadores por conocer cómo se maneja los programas que hoy hay que son esencialmente de Windows y de 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 nosotros no hacemos programación prácticamente que no es cómo se maneja la ya hecha sino cómo se crea software cuando se crea programación programas para computador ya automáticamente se está innovando tecnológicamente es decir estamos saltando al mismo tiempo en las posibilidades de innovación tecnológica en Colombia por eso lo que ha decidido este gobierno y comienza casi desde cero es que en las cátedras de los colegios en el PEI y esto la ministra de educación tiene que garantizarlo incluso con recursos aparezca como obligatoria una materia que se llama programación de computadores es decir que todos los muchachos y muchachas en el colegio en la secundaria quizás desde la primaria empiezan a tener elementos matemáticos y de construcción de programas de computador el SENA que es lo que acaba de hablar el director va a lograr entonces ya un nivel mayor de técnica en esto el director del SENA yo tengo una discusión con el sindicato porque yo creo que son carreras técnico profesionales o sea un grado elevado digamos de conocimiento hemos hablado de varios centenares de miles de cupos eso hoy no existe y una ya experticia en posgrados y en carreras de educación superior completas que la ministra de educación también en este nuevo crecimiento de la educación superior en Colombia debe garantizar eso en el tiempo cuando salgan generaciones y cohortes de especialistas hombres y mujeres en programar computadores debe generar un salto en las ramas de producción clásicas la agricultura la industria el turismo los servicios porque nos pondríamos en la vanguardia de lo que se llama la economía digital bueno yo creo que está jugando también de local el ministro de transporte que nos cuente cómo es la idea de movilidad aquí hablaron del ferrocarril que es mejor que las carreteras etcétera perfecto presidente entonces empiezo primero saludando buenas tardes a todos los paisanos obviamente juego de local y eso me impone una responsabilidad un poco mayor y es lo siguiente digamos que en el tema férreo vinculando un poco lo que ya presentó el ministro Maña hemos venido trabajando también con acerías Paz de Río y con Proboyacá allá hay una intención de migrar un mayor porcentaje de carga hacia el tren y ya existe un plan de trabajo que esperamos empezar a formalizar a finales del mes de junio para apoyar de mejor forma un proceso de aumento de oferta de carga en ese corredor que hoy en día hay que decirlo produce alrededor de 1300 toneladas diarias de acero además de los insumos y materias primas que llegan para esa producción y que llegan principalmente por camiones eso abre una posibilidad en un corredor que hoy en día tiene 220 kilómetros que empezó su operación hace 75 años aprovecho la cuña para invitarlo en septiembre a los 75 años de acerías Paz de Río nosotros estamos trabajando con ellos justamente en esa línea para garantizar que a esa fecha ya tengamos una hoja de ruta clara para garantizar la intermodalidad y un compromiso más fuerte de Boyacá y de Paz de Río para aumentar la oferta y la distribución y transporte en el tren eso impone obviamente un aumento de los recursos para mantenimiento de esa infraestructura y un proceso concesionado que tenemos que manejar para ese corredor adicional a eso estamos obviamente trabajando con todo el componente de vías terciarias ya firmamos y lo hicimos justamente en Boyacá los primeros convenios con juntas de acción comunal eso nos permite activar ya una hoja de ruta para materializar en este primer año alrededor de 1800 postulaciones que tenemos ya de diferentes juntas de acción comunal firmar los convenios en diferentes municipios y ese proyecto nos permite este año una inversión de alrededor de 700 mil millones de pesos incluyendo la adición que está en curso y en los próximos años alcanzar 8 billones de pesos de los cuales se incluirán alrededor de 3.5 para proyectos con juntas de acción comunal y otros recursos con el apoyo de guarniciones militares que van a apoyar el trabajo justamente para mejorar conectividad eso va de la mano también con una inversión que recibimos nosotros de gobiernos anteriores que tiene que ver con el plan bicentenario que implica para algunos corredores buscar recursos adicionales para ese centavo para el peso como lo refiere el gobernador en el caso de el corredor de Paz de Río Taxco Gámez Amón Guayzocotá y los que nos refiere aquí cercanos de Sativa y Sativa Norte ahí tenemos que mirar como concurrimos con recursos y hay un ejercicio con el INVIAS para tratar de hacer que la platica nos rinda pero tenemos que contar con el apoyo obviamente de la gobernación y adicionalmente dos proyectos súper importantes para el departamento que han sido digamos de reclamo continuo que tienen que ver con Duitama Charalazangil un proyecto que tiene la fecha 353 mil millones de pesos pero tiene vigencias futuras son proyectos que se extinguen a 2030 lo que estamos ya buscando y esperamos ya cerrar en el segundo semestre con CAF con el BID y con la financiera de desarrollo es que podamos acelerar esa inversión de vigencias futuras y en los próximos tres años finalizar la ejecución de obras y garantizar recursos para mantenimiento ese mismo esquema también lo haremos con el corredor de la vía de Paz de Río Sacama y transversal de Boyacá que hacen parte digamos de ese paquete de proyectos en el caso de Paz de Río Sacama estamos hablando de 340 mil de pesos que también están puestos en vigencias futuras a 10 años eso digamos por la forma como se estructuraron pero que ya estamos en conversaciones con estos tres bancos para buscar recursos y eventualmente o vía crédito directo o con endeudamiento de envías acelerar ese portafolio eso nos facilita que inversiones que estaban a 10 años prácticamente del 10% de la ejecución en cada una de las vigencias lo podamos concentrar en los siguientes tres años tres años y medio y entreguemos efectivamente esos correos que son importantes para el departamento adiciono a ese ejercicio el tema de la doble calzada estamos revisando como efectivamente lo hemos comentado con el gobernador y también con alcaldes de los municipios por los que cruza por Tunja por Duitama inclusive por Sogamoso la posibilidad de acelerar la reversión de esa concesión esa concesión realmente tiene hoy en día un recaudo importante de peajes y hay mecanismos a través de los cuales podemos acelerar esa reversión es una conversación que hay que construir con los concesionarios en algo que hemos denominado la sexta generación de concesiones que es garantizar que ese recurso pueda ser administrado de mejor forma por el Estado y podamos acelerar una conversación con ellos que nos permita invertir mejor los recursos desde una administración que tiene posible en este caso el INVIAS o la ANI y pensar también en que esas variantes que nos han planteado puedan ser soterramientos urbanos en su paso por estos municipios sabemos las implicaciones de hacer variantes eso es lo que hace es extender la frontera urbana y creemos que hay una mejor posibilidad con ese ejercicio y cierro con el tema de caminos comunitarios las postulaciones siguen abiertas seguimos esperando que otras juntas de acción comunal formalicen documentalmente su inscripción y sus temas digamos de registro para que puedan incluirse postulaciones adicionales que en estos tres años podamos nosotros incluir para ampliar digamos la oferta de caminos comunitarios en la iniciativa que el presidente nos ha pedido junto con INVIAS adelantar señor presidente toca retirarme en corto por los problemas de luz el desplazamiento aéreo entonces nosotros queremos priorizar la agricultura en Boyacá eso digamos para que ustedes valoren nos parece que hay un indudable un déficit en Colombia de alimentación que estamos importando hay un déficit de alimentación en la gente es decir hay hambre los sectores más débiles económicamente luego deberíamos producir más alimentos Boyacá tiene una larga experiencia en producción alimenticia que tenemos que ayudar a fortalecer problemas de jación desde hace mucho tiempo del agro la pequeña propiedad que no se puede expandir la tierra no es plástica un abandono de parte de la juventud desde el agro porque allí no hay conectividad allí no hay las formas modernas incluso de comunicación e información y educación que hacen que la juventud vaya hacia otros centros etcétera la violencia en algunas regiones obviamente el el deseo nuestro es aumentar la rentabilidad en la producción agraria eso implica muchas cosas algunas las han mencionado ustedes una primera titular aquí no está la agencia nacional de tierras ni el ministerio de agricultura y por eso trato de sustituirla la titulación en Boyacá fundamental y debe ser prioritariamente para la mujer titulación no es propiamente un cambio de tenencia de la tierra eso lo lo tenemos más concentrado en donde hay grandes haciendas grandes extensiones fértiles sin producir Boyacá es más en su región andina del minifundio y por tanto la salida al minifundio implica antes que nada el reconocimiento la agencia nacional de tierras tiene que tener aquí una sede regional me informará el director de la presidencia si eso ya está constituido porque si está constituido debería estar por aquí ya está por ahí aquí tenemos centenares de miles de hectáreas que titular porque no hay propiedad de cuerpo cierto como llaman los abogados y la titulación permite entonces afrontar otras realidades por ejemplo el crédito agropecuario que nosotros queremos rebajar en su tasa de interés ya se ha hecho banco de la república sube la tasa de interés el banco agrario la baja esa ha sido la orden del gobierno los datos los datos estadísticos que salen del DANE de la inflación de los últimos meses muestra que hay una caída del precio de los alimentos y que el precio de los insumos al agricultor cae más que el precio de los alimentos 3.38 creo que dio el DANE este mes que acaba de pasar y el precio de los alimentos cayó 0.8 cayó es que cayó eso que significa matemáticamente y en general obviamente debe haber excepciones es que aumenta la rentabilidad de la producción agraria eso debe permanecer así porque no solamente queremos más alimentos queremos más tierra cultivada sino que tenemos que dar paso a dos grandes objetivos en Boyacá uno industrializar en manos de los mismos productores agrarios las ramas más importantes de producción alimenticia de Boyacá aquí ya debería haber un mapa bueno que estamos haciendo con la papa que se está haciendo con la leche etcétera que se está haciendo con la cebolla que se está haciendo con el maíz etcétera porque es la forma que un minifundio permite que su productor tenga más ganancia más utilidad pero lo obliga y esa es una ley de la economía a asociarse regionalmente porque una industria pues no se puede poner solo en una casa hay que tener es una región completa para producir la industrialización y nosotros queremos que cooperativas de productores directos por rama entonces puedan ser propietarios esas cooperativas de las fábricas las instalaciones industriales o semiindustriales que le generen mayor valor agregado a esa producción agropecuaria de tal manera que ese mayor valor agregado le quede a la familia campesina no a un intermediario espero que con unas mesas ministro no tanto con los técnicos del ministerio sino con mesas por rama me han observado me han dicho y acá tiene que ver algo con eso que la panela está en una crisis tremenda esa baja de precio pero por otras razones entonces pierde se pierde la rentabilidad de la panela dicen que casi el 40% del mercado está ocupado por otro producto parecido pero que son químicos entonces a mi me gustaría explorar bien porque la panela es el segundo gran ramo de producción campesina quizás después del café entonces si le están quitando el 40% del mercado pues están arruinando a decenas de miles de campesinos en todo el país incluidos los que aquí cultivan en el norte de la salida hacia Santander entonces yo dejo eso ahí porque me toca apurarme pero el segundo objetivo no es tan simpático y lo quiero plantear francamente y es que si nosotros vamos hacia la agricultura hacia su industrialización y paralelamente como señalé al comienzo también a una industrialización fuerte a partir del acero y la metalmecánica el acero y la metalmecánica y la industria automotriz que logramos repararla tienen que usar energías limpias y esto extendido en todo el país significa menos carbón las termos hay que sustituirlas por granjas solares y esta mesa no se bueno ayer vino la ministra de medio ambiente creo que se hizo algo alguna discusión al respecto pero hay que continuarla porque yo si quiero ver procesos concertados donde pequeños mineros pequeños y medianos que son los que hay en Boyacá de minería de túnel puedan eso se llama reconvertirse en agricultores puedan reconvertirse en granjeros solares ahora se llama así esas palabras hay que explicarlas granjeros solares es que un predio voy a poner un ejemplo una hectárea en paneles solares produce un megavatio de capacidad instalada por año mil hectáreas ya eso sería producen una giga me gustaría tener aquí el dato pero no está el ministro del ramo la ministra el dato de cuál es la generación eléctrica de Boyacá pero eso se podría trasladar en extensión de terreno a partir del panel solar esos paneles esas granjas solares que pueden ser grandes medianas etcétera y que el gobierno quiere ayudar a financiar pueden ser un buen mecanismo de traslado porque de ellas se vende energía eléctrica un buen mecanismo de traslado de actividades mineras carboneras no carbón de coque porque el carbón de coque se sigue necesitando no solamente para Colombia Paz del Río es un ejemplo sino para la exportación sino en el caso del carbón térmico que es donde puede venir el primer choque de demanda porque se deja de comprar entonces nosotros tenemos que estar preparados en que las personas que están allí no queden en la calle sino que puedan transitar a otros tipos de actividades que generen al menos el mismo nivel de ingreso y esos están en una agricultura agroindustrializadas y están en las energías limpias porque el cordón industrial de Boyacá por alguna razón que desconozco por algo los indígenas pusieron en Sogamoso el templo del sol pues tiene sol en tierras altas pero tiene sol y entonces es propicio el cordón industrial para generar energía limpia y solar con la cual construir la industria metalmecánica y eso daría una ventaja competitiva incluso aún usando aceros con tecnologías viejas que hay que ver como le propuse como se puede modernizar eso tiene que sentarse eso no es una discusión de un día son números son finanzas que capacidad tiene el estado que voluntad tiene de los productores la gente la transición energética en Boyacá llamémosla la descarbonización que es como se llama en el mundo tiene que tener ya unas mesas con expertos con la gente que está metida en la minería con la gente que está en el gobierno para producir un documento que nos marque en la práctica cuánto dinero vamos a invertir para que Boyacá pueda en un tiempo cuánto es ese tiempo también hay que definirlo pueda descarbonizarse si no hacemos eso desde ya en algún momento en algún año no hay compras de carbón y queda la gente votada y ahí si viene un problema social y por eso hay que prepararnos de antemano si no el daño puede ser muy grave para el departamento de Boyacá entonces estos son temas ya aquí se hablaron de otros que ya no voy a volver a tocar las juntas de acción comunal se firmaron algunos convenios pero tienen que estar listas no solo a subir algo que ya saben hacer se ha aprobado en Colombia que es el tramo de las vías campesinas vías acciones comunales rurales yo he pedido ministro que se hagan cabildos de acción comunal rurales para priorizar los tramos en el departamento no que los técnicos lo hagan por ahí está el director de las vías ojo porque si los técnicos lo hacen pues muchos técnicos son puestos por políticos y entonces son los políticos los que priorizan las vías deben ser las acciones comunales las que priorizan las vías ahí son reuniones difíciles porque todo el mundo quisiera todo el mundo quisiera pero ya ahora porque nos dejan el avión como dicen pero la acción comunal también tiene otros frentes eso sí menos con menos experiencia ojalá acogieran y estas urbanas y rurales los grupos de jóvenes en sus barrios veredas para hacer las comunidades de conectividad que eso que es lo mismo que hacían los parabólicos antes para vender televisión que es extender una red de fibra óptica a las casas y vender el servicio de internet y entonces darle a una casa de una manera más barata a veces ni siquiera los tienen servicios de internet con banda ancha pues para todo lo que hoy se usa la comunicación el wifi la televisión el aprendizaje eso puede servir incluso para la producción ya lo hablaríamos en otro detalle pero la acción comunal nos puede ayudar muchísimo en las comunidades de conectividad lo mismo que en esto que estamos hablando de las energías limpias bueno yo tengo que irme lamentablemente espero que aquí haya quedado un espacio suficiente de respuestas del gobierno a las inquietudes de ustedes sé que no todo lo podemos acometer les agradezco mucho su presencia muy amables gracias gracias